Música Vendo hermosa finca en Lourdes, a solo un kilómetro del parque principal de Tabio Área total del terreno 7167 metros cuadrados Casa principal de 350 metros construidos Consta de dos habitaciones con balcón Star de TV, cuarto de costura, 5 baños, cuarto de servicio con baño Música Dos salas con chimenea, comedor principal, comedor auxiliar, cocina integral con muebles en madera Música El segundo piso cuenta con habitación principal con balcón, baño privado, cuarto de costura Música Zona de barbecue con asador y piso duro, dos garajes cubiertos, parqueadero para cuatro vehículos Seis salidas a los jardines, zona social con techos en madera Casa de huéspedes de 150 metros construidos Música Casa mayordomo Hermoso jardín, 10 pesebreras para caballos en madera y techos de ternil Música 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 Música